Aquí el problema fue para Gallego, veían ustedes cómo se salía de la carrera. No le puedo encontrar la falla. Estuvo mucho tiempo parado Gustavo Gallego, que había hecho un segundo lugar en la etapa anterior y venía muy bien, hasta que así finalmente se quedó con esa complicación y no pudo iniciar esta etapa 8. Y el que tuvo problemas hoy fue Simón Bidze, el francés, que había arrancado como líder de la general. Tuvo que abandonar, así que de este modo le facilita el trabajo al ruso Sergei Karyakin, quien sigue liderando, pese a que el chileno Ignacio Casale se hizo de la etapa de hoy, le redujo la diferencia y atención, porque la lucha en la punta, si bien no hay ningún argentino, entre Karyakin, Dutri y Casale, es solamente en 10 minutos 19 segundos. Allí están los tres pilotos que están luchando por la vanguardia.